La siguiente alabanza lleva por título Poema de Amor. Poema de Amor 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 Que te ilumine mi ser, y en tu oscuridad infarque, en tu sangriente mi alma, de aquel que toca la calma, que desea la encontrar, por el Padre Amor, en tu Señor. Que te ilumine mi ser, y en tu oscuridad infarque, en tu sangriente mi alma, en tu sangriente mi alma, y en tu oscuridad infarque, en tu sangriente mi alma, en tu sangriente mi alma, que desea la encontrar, en tu sangriente mi alma, y en tu asunto, en tu asunto. No es tan grande para nosotros que nos perdona y cada día nos muestra su amor y libertad. Gloria a tu nombre. Cristo es toda una esencia de amor y de dulzura es una esencia pura de amor y de dulzura que a tu grande santo santo y con tu vida fue un mal amor que por salvarte de los delacero Cristo se hizo pecado que a tu grande santo 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 s En su piel, en su piel, en su piel, en su piel. En su piel, en su piel, en su piel, en su piel.